Pedro Siriaco con nosotros, subador del equipo de los Leones del Escogido, importantísima tu defensa, sobre todo en esta serie final. Dime cómo pudiste reponerse de un año difícil para ti, sin embargo en la final diste lo mejor que tienes. Gracias a Dios, siempre doy gracias a Dios, porque yo creo que este momento es especial, porque cuando estaban en un momento malo, confiábamos, Dios, teníamos a Dios primero, y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, Él no te deja caer, y yo creo que Él me levantó, y gracias a Dios, la unión que tenemos como equipo, y la fe que tenemos, esto nos llevó a donde estamos ahora, a ser campeones. ¿Qué te parece el trabajo del dirigente Luis Rojas? Muy buen trabajo, esto es resultado de buen trabajo, el equipo campeón tiene buenos coaches, buenos jugadores, y gracias a Dios, por eso somos campeones. Gracias Siriacos, felicidades por el campeonato.